Las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y de legislación y administración municipal recibieron para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el párrafo primero del artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la diputada Leticia Cepeda Martínez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. En atención al contenido de las iniciativas y por razones de economía procesal, las comisiones legislativas determinadas realizar el estudio conjunto de las mismas en la parte correspondiente a la Ley Orgánica Municipal y expresar la opinión técnica en un dictamen y la resolución normativa en un proyecto de decreto, habiendo sido sustanciado el estudio de las iniciativas y ampliamente discutidas por las comisiones legislativas con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en correlación con lo previsto en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, nos permitimos emitir el siguiente dictamen. Resolutivos. Primero, de acuerdo con lo expuesto en el presente dictamen y en el proyecto de decreto correspondiente, son de aprobarse en lo conducente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el párrafo primero del artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la diputada Leticia Cepeda Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa de decreto por que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Segundo, previa discusión y en su caso aprobación, expídase el decreto que adjunto se acompaña, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los cuatro días del mes de julio del 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!